Y esta es muy viejita, pertenece al Balcón de los Recuerdos, para saludar con ella a nuestra gente mayor, que les encanta esta música. Yo quisiera saber por qué ha llorado, y has dado cuenta que mucho me querías, y que nunca me olvidabas, me decías. Y es por un punto nada más que me has dejado, y si por un punto nada más yo me separo, yo también como tú creen un egoísmo. Y ya juntos los dos en el aviso, sencillo podemos lo que amor nos ha costado. Si tú me quieres yo tampoco he de negarlo, pero así no podemos encontrarnos, mientras tengamos los dos tanto egoísmo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!